El nombre es Angélica García y vengo a presentar mi proyecto final de carrera, que se llama La Ría a buen cuerpo. El enunciado que nos dieron en su momento, como bien han comentado mis compañeros con anterioridad, consistía en trasladar la actividad portuaria del puerto urbano a apuntar a la mosteira. Con este gesto lo que teníamos presente era un lugar exento, obsoleto. En toda esa fase de análisis e investigación que estuvimos durante meses, hicimos un estudio exhaustivo de la ciudad y para mí las pautas a extraer como importantes eran las zonas verdes que no estaban conectadas entre sí, las barreras que había en la ciudad, las zonas, los bordes blandos y duros, así como los puntos de interés, siendo consciente para la ciudadanía, siendo consciente de que la ciudad lo que estaba reclamando, en este caso para mi investigación, era la Ría de la Coruña está altamente contaminada, por lo que toda mi investigación se focaliza en ese zoom un poco a nivel territorial y cómo poder recuperar toda la ribera mediante actividades, recorridos y redes de conexión. De ahí el título del proyecto que es tan obvio como llevarla a la Ría a buen puerto, el lugar del proyecto. Con todas estas actuaciones de la ribera se genera un parque lineal, un parque en el que todas las actividades que vaya a llevar a cabo las extrapolaré al puerto, las llevaré para allá, generando la continuidad del parque y dándoselo a la ciudad. Toda esta recuperación, a la parte de cara a actividades de ocio, también se recupera de forma básica, el agua está contaminada, cómo poder recuperarla. Con un estudio a través de Cruz Calleja, un arquitecto que vino a explicarnos el procedimiento de los humedales, generó pocos de citodeputación y toda una explicación del tipo de vegetación, flora y fauna que voy a recuperar y luego volver a la ciudad que nos está reclamando. En esta imagen lo que quiero trasladar es que coincidencia la vía de mercancías de ese antiguo puerto urbano, hace todo el recorrido de la vía urbana, o sea, de la ribera de la ría y conecta con Ferrol y el resto de rías que tienen la misma problemática de que están contaminadas. Ese segundo paso, esa segunda estrategia urbana, ya centrándonos en el dique y el lugar de emplazamiento, genera un parque. Como dije antes, con las actividades recogidas a través de la ribera terminan en el puerto, queriendo focalizar y catalizar la actividad de la ciudad, generar puntos de encuentro, generando un vínculo y una conexión entre lo que es la ciudad, el mar, el dique, el proyecto y la ría. Un diálogo constante entre esas fases, esas fichas. El lugar concreto que selecciono para ubicarme, considero que es la clave en cuanto a las vistas y ese vínculo con la ciudad y ese diálogo. Y el parque, cómo va a jugar y vamos a llevarnoslo a la arquitectura, esas actividades de ocio, lámina de agua y tal. Acercándonos ya a la estrategia prehistual del Centro de Investigación y Recuperación de las Rías Gallegas, que es el programa arquitectónico de desarrollo, quiere focalizar o llevar a cabo de forma sutil todo lo arraigado y todo lo investigado hasta ahora, no tratando de ser invasivo, sino siendo una pieza más en ese puerto, teniendo un programa, siendo un centro de investigación, un programa cultural con biblioteca y auditorio, servicios comunes, que sería cafetería, tienda y zona de lectura, investigación y docencia con talleres y aulas y una parte a nivel menos de exposición. El edificio se comunica verticalmente, tiene unos patios de luz y tiene una forma orgánica que ahora veremos en planta, generando esa plaza urbana de encuentro para la ciudadanía. En la planta, lo que estaba comentando, es una planta orgánica con unos huecos y unos patios que se intercalan en la planta jugando entre lo que es dentro y fuera, esa conexión con el mar, con el límite horizontal, con unas circulaciones y unos recorridos, todo en una misma cota, haciendo de diálogo visual, no queriendo interrumpir lo que es el puerto y la ciudad, sino que sea una pieza más un diálogo continuo, con ese juego en sección de los patios de luz, que queriendo ser coherente con toda la investigación y lo natural bioclimático, tiene esos patios, esa cubierta jardinada. En estas imágenes lo que quería contar era el juego de los patios y el dentro y el fuera, los vínculos existentes y lo que comentaba, al final, pues ser un edificio que diálogo con la naturaleza, con el paisaje, que sea un foco de actividad para la colonia. Gracias. 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 Enhorabuena, Angélica. Me parece que tienes un proyecto súper sensible, a mí me parece muy bien dibujado, me parece que son súper atractivos todos los dibujos, de nuevo la representación gráfica es excepcional, la calidad gráfica es excepcional y el proyecto me parece que está muy bien. Yo me he quedado con muchas ganas de oírte hablar más de toda esa primera parte en la que hablabas de la recuperación de la ría, en la que hablabas de una, yo soy, yo no, miles de arquitecto, pensamos que al final la arquitectura no es la construcción pur y dura, que la arquitectura es generar ambientes humanizados, generar atmósferas, no hay que construir, la arquitectura está en trabajar el agua, en trabajar con los aromas, en trabajar con la vegetación, en colaborar con químicos, en colaborar con biólogos, en todo eso ya construye arquitecturas, yo todavía leí yo un texto de Filipa, no sé si lo conoces, que es un arquitecto que habla de eso, que construimos aire, no construimos solamente edificios, entonces todo eso de alguna manera estaba, cuando has empezado a hablar de que hemos por aquí apuntado que la ría estaba altamente contaminada, cómo recuperar esa ribera, cómo conseguir que esa ribera sea una ribera realmente atractiva para el ser humano sin construir nada de arquitectura, entonces yo evidentemente había un campo que a mí se me han abierto los ojos, digo, a ver a dónde va esto, a parar, porque probablemente yo sabía de qué ibas a hablar, pero eso ya te lleva a un proyecto de cinecarrera donde probablemente no haya ningún edificio presente, entonces toda esa parte, que veo que está aquí, veo que hay árboles que trabajas con distintas especies, que bueno, pues esas cuestiones que están en el proyecto, pues aquí no las he visto o no las ha reflejado y bueno, yo ya lo digo a todos los compañeros que aquí están, ¿no? En ese sentido, me parece que la arquitectura que propones es una arquitectura también, ya te metes en harina, hay que cumplir el expediente, hay que ser académicamente correctos, hay que proponer un edificio y me parece que el edificio está en esa onda, en esa onda de ligereza, en esa onda de poca presencia física, de evanestencia material, de formas que intentan casi diluirse, sin construir un límite, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo tampoco me voy a detener porque vamos costos de tiempo, pero enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por la sensibilidad que mostres con el proyecto y ya te digo, que me he quedado con ganas de más en esa primera parte, ¿no? Un poco más. Gracias. Hola, Angelica. Bueno, es una propuesta, yo estoy de acuerdo con Alejandro, muy atractiva y que maneja con bastante habilidad la geometría de todos los espacios, digamos que la agrupación de todas estas piezas, no sé si son objetos o ya son cubiertas o son lugares, la verdad es que es bastante habilidosa y muy atractiva en todos sus rincones porque la geometría está tan irregular y curva y no perpendicular tiene sus dificultades y yo creo que tú las has resuelto con bastante brillantez en todos los lugares. Tu proyecto forma parte de esa constelación de intervenciones en el puerto de Coruña y, claro, viendo detrás de otro, pues da pena que no se haya hecho una intervención colectiva, ¿no?, que no hubieras participado todos a la vez. Hubiera sido parte del final del parque de Pablo, Pablo hubiera estado al lado de los anteriores, llegaba por aquí Álvaro y todo el mundo hubiera participado en una especie de decisión colectiva de cuál va a ser ese master plan y que aparecierais todos con cierta interrelación. Porque me da la sensación que algunos, después de todo ese análisis urbano, en el fondo os habéis quedado un poco ensimismados, digamos que la geometría de tu planta tiene mucho que ver con la forma inmediata de tu enclave, pero no tanto con el tratamiento de las aguas o con el entorno. Quizás una vez decidido tu programa, a lo mejor yo me hubiera ido a la ría, ¿no?, para que parte de las vistas hubiera sido la propia ría de la que estamos hablando y si no me gustamos, me da la sensación de que estamos un poco apartados de ese lugar y a la vez estamos bastante cerca. Hubiera sido, ya que tienes esa libertad, pues haber hecho que el propio lugar pues hubiera ido en favor del programa que has escogido. Dudo de la planta bajo rasal de tu proyecto. Creo que el proyecto tiene esa vocación de ir ocupando como un cultivo el paisaje, como las piscinas, la depuración, que van ocupando con distintos niveles pero siempre en un único nivel y de repente ese sótano con una geometría totalmente racional para poder hacer las excavaciones por bataches y los muros y demás, de repente rompe demasiado con la sensibilidad de todo el resto del proyecto y creo que este programa bien podría haber cabido en otro sitio. Haciendo un proyecto quizás un poco más extenso pero que más da, ¿no? Yo creo que hubiera tenido más calidad y hubiera sido más coherente. Pero bueno, en cualquier caso, es un comentario absolutamente secundario y creo que es una propuesta muy bien de resolución. Angélica, ¿cómo estamos? Eres patrimonio de esta universidad. ¿Qué va a ser la universidad? ¿Se descapitaliza desde que tú acabas? Tenemos que volverte a inventar. En muchas ocasiones ha salido aquí lo de una cosa de la que Angélica fue testigo en primera persona aquella vez que nos dijeron en la Universidad de Lyon, después de hacer una presentación estupenda, que no sé si estabas tú en el grupo o sé que estaba Ana Pereda, y el colaborador que estaba del estudio de Nubel dijo, habéis hecho un buen proyecto pero be sexy, next time be sexy. Y esto que hemos dicho aquí mil veces, pues Angélica ha estado delante el día que eso ocurrió. Entonces, a mí me parece que tu proyecto es sexy, tú eres sexy y no lo has contado sexy. Entonces, quizá porque es elegante y porque no es estridente y quizá porque no, porque como en otros proyectos que hemos estado viendo anteriormente no es un grito de aquí vengo yo, sino que es un proyecto que se relaciona con una cierta normalidad con el entorno. Y porque se relaciona con una cierta normalidad con el entorno, que me parece que es un acierto, por ponerte una, por ponerte un, no sé, o darte una pista de cómo mejorar, yo hubiera echado, en fato, me hubiera gustado que la manera que llegase el edificio tuviera que ver formalmente como cómo es el edificio. Parece como que son dos mundos, dos diálogos diferentes, hay una zona como muy orgánica, que no es el mismo tipo de orgánico de lo que estás haciendo ahí. Entonces, parece como que este elemento, de hecho, me ha costado encontrarlo cuando me ponía esta situación, es como que hasta que he visto el punto verde, porque no había nada que llevara a tu edificio. Y no costaba nada porque has empleado dos lenguajes que son, no tienen mucho que ver, uno con el otro, desde la parte verde y la parte del edificio, ¿no? Entonces, sin embargo, pasa una cosa, Angélica, y es que en tu caso hay una cosa que yo creo que es primordial y que esto se lo, como es el caso más interesante para esto, y es que los proyectos no se acaban, los proyectos se entregan. Entonces, yo creo que para ti era necesario, para nosotros era necesario, para todo el mundo era necesario decir, bueno, esta etapa se cierra, hasta aquí está, esto, todo es mejorable, todo es cambiable, todo admite 15 pasos más allá, pero a lo mejor es el momento de coger, cerrar, pasar, pasar a la nueva página, estarás metida en un montón de cosas y estarás metidas en muchas más. Entonces, lo único que me queda es que mi puka del año 2006-2007 y con la historia... Esto no sabe lo que es puka, Felipe. Esto no sabe lo que es puka. Da igual, esto es lenguaje... Fue el primer viaje de estudios que hemos hecho en esta universidad, estaba ella, y entonces tenía un muñequito pequeño y cada uno le hacíamos su... este de talentos, entonces antes de llegar Padre Justo con las rolas justas en los autobuses, hostia, era una tradición de nuestros viajes, ya sacó el muñequito y decidió hacer de puka, y entonces tengo una foto de ella con su muñequito de puka. Era una oriental y era muy fácil. Y entonces, nada, que ha sido un verdadero placer tenerte todos estos años y que no te vaya muy lejos. Gracias. Gracias. Gracias.